En este caso, acompañar, digamos, un hecho que es importante, la presidencia del Superior Tribunal de Justicia, garantizando, por supuesto, con nuestra presencia, todas las acciones que garanticen la independencia de los poderes y fundamentalmente en la justicia. Obviamente, este es un momento muy especial porque esto se produce a partir del fallecimiento de la doctora Lucas, una persona que ha marcado a la justicia chaqueña. Pero al mismo tiempo también el compromiso ya generado por el Consejo de la Legislatura de convocar al concurso antecedente de oposición. Una continuidad que debe darse que ya en la elección de la doctora Grilo y, por supuesto, de la doctora Valle. Entonces, son pasos que la provincia va dando y eso la posiciona de una manera diferente. Y creo que eso también es destacable. Así que hoy vinimos a acompañar el hecho formal, pero de nuestro accionar como Poder Legislativo, garantizar también la independencia de cada uno de los poderes. y, por supuesto, de nuestro accionar como Poder Legislativo, la independencia de cada uno de los poderes. Y, por supuesto, de nuestro accionar como Poder Legislativo,